En este momento se le entrega el juego de mi amigo, de mi familia, de mi querido, de mis amigos. Y a todos los latinegros, de mis goles, de mis amigos. Gracias por todo mi vida. Gracias por ver el video. Dalton presenta el cambio del equipo. En un partido del equipo de los latinos, y de los latinos, sale con el número 9, el emperador Julio César López. Y ingresa con el número 23, Jordi Caldero. ¡Gracias! 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego!